Mediante una protesta a familiares y amigos de dos personas que perdieron la vida en un trágico accidente que fue protagonizado por el candidato Adán Málaga, piden al Poder Judicial que se investigue el caso. Primero queremos acá dar a conocer que este señor Adán Málaga ha provocado accidentes. Quien les habla es el hermano de uno de los fallecidos. Y a cosas que este señor nunca siquiera ha venido por lo menos a pedir disculpas. Es tan conchuro que realmente a mí me indigna esta situación. Y por tal motivo, aparte de eso, hay acá unos compromisos que él tenía que cumplir y ha provocado dos muertes. A solo unas horas de las elecciones regionales y municipales, cerca de una decena de personas se trasladaron hasta los exteriores del Poder Judicial de la provincia de San Román para protestar en contra del candidato a la municipalidad de San Díaz. Él tenía que asumir todos los costos de su recuperación. ¿Es un accidente de tránsito? ¿Es un accidente de tránsito? ¿Cuánto sucedió? Es un accidente del 15, el 16 de junio del 2015. ¿Dónde fue el accidente? Fue en la vía Juliaca Caracoto. Según la denuncia, este personaje habría provocado un accidente de tránsito en el año 2015, cuando conducía su vehículo en completo estado de ebriedad, del cual perdieron la vida dos personas y varios pasajeros quedaron gravemente heridos. Lastimosamente, esa es la corrupción, pues. Esa es la corrupción. Todo salió libre cuatro años y todo este lapso de tiempo nunca se ha hecho cargo. Y eso a nosotros nos indigna como familiares. Tras haberse iniciado el proceso judicial en contra de Adán Málaga, este candidato, mediante un documento, se habría comprometido en pagar la suma de 50 mil soles a los familiares de las personas fallecidas, dinero que nunca se habría entregado. En ese sentido, emplazaron a la población de Sandia a no dejarse sorprender por dicho sujeto que vienen postulándole al día, debido a que presenta una serie de denuncias en su contra. ¿Qué tipo de personas van a ir a un municipio para que él se ponga en esa situación?